Dormir en el piso, muchas veces acompañados por un cartón que los acobija en la noche. Hacer colas interminables de hasta 6 horas sin haber desayunado. Todo sea por cobrar 400 mil bolívares, que no alcanzan ni para comprar un paquete de harina de maíz. Los yaracuyanos coinciden que es una odisea cobrar la pensión. Me vengo en la noche, estas son horas que a veces todavía aquí, sí, dormimos en cartón. En el suelo. Bueno, para cobrarla, es el misterio que hay que hacer la cola por varias horas y la plata en realidad se va a alcanzar ni para comprar la harina. La queja de los pensionados es permanente. No solo sufren penurias para cobrar, sino que devengan un ingreso que apenas les alcanza para pagar el pasaje urbano. Aseguran que viven en condiciones críticas. Hasta no morirse de hambre porque eso no alcanza para nada. Eso no alcanza para nada, para nada. Una teta, una teta vale 60 y 70 bolívares, una teta, una teta. Un tío de camburo vale casi 200 bolívares. Comeramos a la persona, pero la que está en la casa. No es para jabón, ni para aceite, ni para nada. Es que no va a meter mentira, nos estamos muriendo de hambre. Y es que es así, es así, es así. La comida para allá cada tres meses, cuando les dé la gana. Y eso a veces ni la comida completa alcanza porque eso ya no es lo que yo les dé la gana. El sufrimiento de los pensionados para cobrar no es nuevo. El descontento ha sido constante, pero las autoridades gubernamentales todavía no han buscado una posible solución al caos. Y menos, aumentar la pensión o mejorar sus condiciones socioeconómicas.